Cuba Información Dos agentes de la CIA participaron durante la dictadura argentina en las sesiones de tortura de dos diplomáticos cubanos cuyos restos mortales fueron encontrados hace unos meses. Los dos criminales se llaman Michael Tonley, norteamericano, y Guillermo Novozampol, nacido en Cuba y colaborador durante años del terrorista y también es agente de la CIA, Luis Posada Carriles. Todos ellos viven hoy tranquilamente en Estados Unidos bajo la protección integral del FBI, de la CIA y del Departamento de Estado. Los diplomáticos cubanos torturados y asesinados se llamaban Cresencio Garañena y Jesús Cejas. Los restos de este último acaban de ser entregados a Cuba por el gobierno de Argentina. José Luis Méndez, historiador cubano que lleva años investigando la guerra sucia contra su país, entrevistó hace unos años a Manuel Contreras Sepúlveda, jefe de la DINA, policía política chilena durante la dictadura de Pinochet. Contreras reveló que en agosto de 1976, los citados agentes de la CIA Michael Tonley y Guillermo Novozampol fueron enviados a Argentina para interrogar y torturar a los diplomáticos cubanos. Los restos de estas dos personas fueron encontrados hace varios meses en la localidad de Virreyes, a 28 kilómetros de Buenos Aires, en una zona donde siguen buscando más víctimas de la dictadura argentina. ¿Se imaginan lo que dirían los medios de todo el mundo si Cuba protegiera a torturadores y asesinos de diplomáticos de Estados Unidos?